Un trágico accidente ocurrió en la carretera federal costera número 200, tramo Tapanala, Santa María, Guamelula, donde el conductor de un vehículo suru perdió la vida al chocar con una pipa. La persona fallecida respondió al nombre de Gregorio Germán Hernández Ahumada, de 43 años de edad, vecino del puerto de Salina Cruz. Quedó prensado en su vehículo color negro con matrícula MNS 60071 del Estado de México, que posiblemente por exceso de velocidad chocó con el costado izquierdo de la pipa con placas del Estado de México y que por el impacto se salió del camino. El chofer de esta unidad huyó del lugar. Policías estatales y municipales de Guamelula efectuaron cortes a la circulación para permitir las tareas de rescate del cadáver y retiro de los vehículos involucrados. Otro accidente ocurrió en el kilómetro 80 de la carretera federal Oaxaca-Jutla, donde volcó una camioneta. Los dos ocupantes resultaron lesionados. FM Televisión.